Hola amigos aquí en un nuevo video de Legend of Speed parte 2 Y voy a intentar ser el doble rápido que lo que era más rápido en el capítulo anterior Capítulo anterior Que ahora Que ahora si hay música, ahora si hay música Al correrse en el capítulo anterior lo que desbloqueamos un rastro de fea Voy a desconectarlo porque se va a salir cosas feas que no se pueden ver en el video ¡Hola, hola, hola! ¡Sin super hiper mega veloz! ¡Oh había hecho un lupi en el aire! ¡Vamos! ¡Vamos! Chicos Somos los más rápidos ¡Sin super hiper mega poderoso de velocidad! ¡Oh, no! ¡Hace ahí un lupi! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oh, ostras! ¡Es que puedo saltar hasta las nubes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro 600 pasos! ¡Oh, no! ¡Puedo saltar lo más alto posible! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay alguien ¿Hay alguien aquí? ¿Pueden contestarme? Pero es que ya voy más de rápido Veloz Le voy a seguir A ver ¿Qué puedo decir, chicos? Decirlo en el chat Aunque voy a hablar con el chat Ya no funcionó el chat Mira que bien ¡Bum! ¡Nos vamos a la cueva! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Me lo paso de una! ¡Esto ya puedo pasarlo! ¡Creo que ya puedo pasarlo de una! ¡Ole! 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 ¿Qué me lo paso? ¡Vamos! ¡Los vamos! No me lo puedo pasar de una Necesito ser más rápido ¡Oh! ¡Oh! Casi Casi caigo ahí ¡Caí ahí! ¡Caí ahí! ¡Pero ahí en ese bloque! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Uy! ¡Casi caigo en la tabla de madera! ¡Ole! ¡Casi llego a la primera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Casi! ¡Vamos! 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 ¡Nos vamos! ¡Uy! ¡Ok! ¡Ya llegamos! ¡Todos los dioses de la velocidad! ¡Pueden pasar a esta dimensión! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Somos los dioses de la velocidad! ¡Somos los dioses de la velocidad! ¡Pueden pasar a esta dimensión! ¡Donde van a conseguir! ¡La velocidad infinita! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Ya me cuesta hasta llegar hasta Luffy! ¡Vamos! ¡No! ¡Ostras! ¡Y un diamante! ¡Hace mucho que no consigo diamantes! ¡Tengo mil! ¡Carecito cuatro mil! ¡Uu! ¡Aló! 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 ¡Soy súper mega veloz! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ochocientos cincuenta pasos! ¡Ochocientos cincuenta pasos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ya me cuesta hasta llegar hasta ahí! ¡Vamos! ¡No puedo llegar! Estás en un renacimiento ¿Renacimiento de qué? Ir a nivel 50, ¿vale? Vamos ¿Puedo ir aquí? ¿Puedo irme? ¡Ostras! ¡Por Dios! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Puedes irme a dar un... ¡Mil! ¡Mil pasos! ¡Mil pasos! ¡Mil pasos! ¡Uy, casi! ¡Vamos! ¡No, casi! ¡Vamos! ¡Mil pasos! ¡Ustras! ¡Casi me quedo en uno de esos palos que hay ahí! ¿Vamos aquí? ¿Esto qué es? ¡Wow! ¡Mil pasos! ¡Mil pasos! No puedo, no puedo, algún día vire ahí. ¡Vamos! ¡Me pasó de velocidad! ¡Me pasó de velocidad! Vamos a por el de mil. A por el de mil. A por el de mil. ¡Vamos! 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 Si, le caí, guay. ¡Vamooos! ¡Hola! ¡Hola! No, no voy a ir. Estos dos, pasar esto. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡No! ¡Pero por qué reboto! Esto no tiene sentido. ¡Que rebote! ¡Oh, me he quedado aquí! ¡No! Ojalá no me hubiera movido. ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pap! Me he pasado. Es que soy super, hiper, mega veloz. Y siento ser más rápido para pasar la de una. ¡Vamooos! ¡Oh, oh! Estoy aquí, estoy aquí. Estoy en el barco. ¡Vamooos! ¡No! ¡Qué asco! Vamos al árbol. ¡Y ahora saltas! ¡Ole! 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 ¡Uy! Casi. ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Llega! ¡No! ¡Es que me empuja! ¡Con la vela! ¡Oh! ¡Llega! 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 ¡Uh! ¡Llega! 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 Me gustaría tener los mil. ¡Quiero tener los mil! ¡Llega! ¡No puedo tenerlo! ¡Vamooos! ¡Aquí! ¡Vamooos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Llega! 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 ¡Vamooos! a la misma ciudad de antes. Necesito un renacimiento para poder llegar ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la cueva! Creo que ahora sí hice lo suficientemente rápido para pasarle de una. Es que me choco con la pared. ¿Vale? No, no es mi culpa. Falta un poco más. ¡Uh! ¡Ok, vamos! ¡Aca! ¡A esta piedra! No, es que se me voltea la cámara. Bueno, no estoy jugando cámara, estoy jugando como voy, ¿eh? A ver. ¡No! ¡Me paso! ¡Me paso de la raya! ¡Oh! 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 ¡Ahí llegamos aquí! ¡Vamooos! ¡A lolo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dejar a la ciudad de nuevo mal! ¡Hola! ¡Uh! ¡Eso es un superhíper mega veloz! ¡Vamos a una carrera! ¡A ver si se me gusta lo que es lo más veloz! ¡Este sí puedo ganarlo! ¡Dos! ¡Este! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay no! ¡Me ganó uno! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Se me mueve! ¡Se me mueve! ¡Siento esto! ¡Y como siempre es esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ciento cincuenta! ¡Viento cincuenta pasos! ¡Uoooo! ¡Ay, 200 pasos! ¡Aquí, pa! ¿Tú ves que hacer ese sueldo aquí? ¡Aquí vamos! ¡Aquí! ¡Y ahora! ¡Pum! ¡Pum! ¡Saltó! ¡Olé, olé, olé! ¡Que me lo paso de una! ¡Me lo paso de una! ¡Aquí! ¡Hay que saltar aquí! ¡Cofre! ¡500 pasos de ese! ¡Eso es el de ese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, elote! ¡Olé, olé, elote! ¡Olé, olé, elote! ¡Vamooos! ¡Olé! ¿Qué pasó? ¡Lleja a la ciudad! ¡El más rápido del mundo ha llegado! Me quedo Comprado una mascota Arcienda Rastros ¿Cuáles puedo comprar? Quiero tener un rastro ¡Cuatrocientos pasos! ¡Vamos! ¡Vamos pa! ¡Pum! Ok, vamos a hacer... ¡Cuatrocientos más! ¡Cuatrocientos! O sea, la carrera va a ser que somos los reyes de la velocidad ¡Cuatrocientos más! 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 Vamos No he llegado No he llegado Le doy los 600 Lo voy a equipar esto Me está petando el server de tanta velocidad que tengo Hola, soy enorme Enorme velocidad que tengo Hasta ya me estoy chocando contra las paredes Estoy totalmente loco Estoy totalmente loco Hey, para, para No he llegado No, 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 no. 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 No, no, no. Soy el más rápido de todo el universo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. cuando entro a los aros gasto de 9 años he encontrado por las tetas a la velocidad a la velocidad 2 contra 1 1 contra 1 1 contra 1 pues obviamente voy a ganar yo 2 contra 1 2 2 2 2 2 2 2 me gusta como se oye la música vamos 400 pasos 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 5 4 5 6 6 6 6 6 7 7 8 7 7 7 8 9 10 10 11 11 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 20 20 22 22 22 22 este es el mismo de antes si bien es el mismo vamos nos pasamos la cueva de una ahora de una que saltar aquí y coro mucho más rápido aquí aquí voy a aquí nos vamos a hacer de velocidad porque vida de 850 pasos está este anillo hay aquí se puede aquí sí se puede y 850 pasos la curiosa que me voy a hacer de velocidad 7000 7000 vamos a llegar a los millones al millón llegaremos al millón llegaremos al millón llegaremos al millón de seguro de de seguro sería lo épico el piquísimo ese picardo yo sigo saltando aquí para que me dé más velocidad y salta 850 no hay huevos no hay huevos ok 850 llegamos 75500 con esto 797000 850 llegaremos al millón aquí hoy nuestro objetivo es llegar al millón de velocidad eso es nuestro objetivo porque él es muy lento porque él es muy lento hola amigos de la de lo hola amigos de la velocidad nos vamos a hacer de velocidad aquí 80.000 80.000 ok vamos a llegar a los millones seguro seguro bueno si sabemos de multiplicaciones aunque yo soy muy inteligente vamos nos falta poquito nos falta poquito nos falta poquito 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 a poquito corriendo y corriendo yo te voy corriendo yo voy corriendo millón y millón vamos a llegar al millón de velocidad hoy vamos a ser lo más rápido del mundo ok llegaremos al millón yo creo que sí otros 850 84000 84000 84000 85900 de de 99 si voy enviar 85000 Ahora tengo Por dios Soy super hiper mega poderoso de la velocidad Un millón de velocidad Esto sería épico Como lleguemos al millón a este video Va a tener Va a tener Va a tener Un millón Y medio de likes 88 mil Ya casi llegamos al millón 88 mil Ya vamos a llegar al 90 mil 90 mil 90 mil 90 mil Uhhh Ostras, soy super hiper mega poderoso de velocidad Uhhh, 91 mil Ok, estamos a punto de llegar al millón Al millón Vamos a llegar al millón Al millón, al millón, al millón, al millón Millón, lo que sea Millón, lo que sea Millón, llegaremos al millón Yo me siento ya super hiper Y por el triple mega, rápido Pero yo no voy a ser lo suficientemente rápido como para llegar al millón De velocidad Ah, no, el millón es cuando voy a tener 100 mil Nada mal, nada más 100 mil de velocidad voy a tener Cada juego de robes tiene un objetivo Cada juego de robes tiene un objetivo O al menos el de zombie attack Que veis Que money, money Vamos a llegar al 100 mil 100 mil 100 mil 100 mil 100 mil likes va a tener este vídeo Y 100 mil de velocidad Y 100 mil de velocidad va a tener este juego 100 mil de velocidad Llegaremos, llegaremos Yo creo que sí Yo creo Espero que sí, espero que sí Cancelar Quítalo A ver un segundo para el vídeo Ya está Creo que he saltado más de lo normal Creo que he saltado más de lo normal He saltado más de lo normal Hola Pero mira lo alto que salto Que no te vayas para Murió es porque esto está trabado otra vez Es lo rápido que corro 98 mil tengo Burrios Me está trabando Se me ha bugeado Burrios Ahora Cuando hago esto Se me va la Se Y a ver 100 mil 100 mil 500 100 mil 500 Burrios Que pes Tengo que dar el segundo Voy a ir un poco Burrios ¿Puedes dejar de hacer esto maldito? Maldito Por Dios Si salto más alto que la ¿Puedes dejar de hacer esto? ¿Por qué? Vamos a hacer esto ¿Gración? Ah ¿Dónde está el segundo Guadabes Bás ¿Puedes dejar de hacer esto en la Una La abilir ¿Por qué? Bás Bás por dios está trabado, trabadísimo el mouse bueno son, son, es mi dedo voy pegado ya el cel tres veces para ver si se deja de tragar si se deja de tragar pero es que está trabadísimo por dios es que no queda la panza si se deja de tragar 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 no 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 100.000 de velocidad Tengo Ojalá hubiera elegido la carrera A ver Tengo que mantener presionado La Tengo que mantener presionado A abrir uno Me da igual que me gaste todo A ver que es Bueno Avanzando Tenía 11 No porque le doy Ah Es un rastro Dejo rastro de Dejo rastro de monedas Luego decían que los rastros no existieron en este juego Mira, mira, mira Esto es un octavón y es totalmente intermedio a Lupe Todo esto se está volviendo Loco Además loco Todo esto se está volviendo totalmente loco Los encierro Lo que es que ya no puedo Ya no puedo agarrar Las bolas No puedo agarrar No puedo agarrar Los aros Para mi energía No puedo agarrar Todos los aros Son mi fuente de energía Ahora Aquí es a ver si hay un sub subscriptor y voy a una carrera la carrera de chico no ahorita y que tiene como parece por es que ya estaba la pantalla de tanta velocidad por dios mía dejo rastro rojo de todos lados y muy rápido a ver si hay podados y ya refleja o le dije tan rápido o le dije tan rápido Llegamos a la ciudad caída en el agua. No entiendo por qué me han inventado el nombre, pero bueno, hay que jugársela. Vamos, es que no veo el fondo. Es que no veo el fondo. ¿Qué está aquí? ¡Ay, no! Me he chocado, me he chocado. Uno contra uno iba a decir, pero no. No era uno contra uno. Había otro. ¡Corre! Otro como siempre va ganando. Segundo lugar. Da igual. Pero ahí va a salir. Vamos ahí, aquí, allá. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! Yo iba a la primera. Y yo iba a la primera. No, 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 no hay ojo. No hay ojo, ojo. ¡Vamos al rojo! ¡Uy, casi! ¡Vamos al rojo! ¡No! ¡Ahí, he llegado al rojo! ¡No! ¡Ahí, casi! ¡Ahí, casi! ¡Ay, casi! ¡Ahí, casi! ¡Ahí, casi!